Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Varias bolsas negras y cajas con marihuana fueron localizadas abandonadas en un terreno baldío de la colonia Rincón de la Florina en el municipio de León. El hallazgo fue reportado por la noche de lunes en el periódico ubicado sobre la calle Paseo de la Florida, esquina con San Marcos. Autoridades municipales detallaron que después de un recorrido de vigilancia, un grupo de vecinos de la zona manifestaron la situación. Los oficiales que atendieron el reporte se percataron que al interior del terreno había varios paquetes extraños, desconociendo quién o quiénes pudieron haberlo sacado. Los oficiales que revisaron las bolsas y cajas se dieron cuenta que contenía hierba verde y similar a la marihuana. La droga asegurada dio un peso de al menos 90 kilogramos y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado. Hasta ahora no se han reportado personas detenidas. Los concesionarios de transporte en León solo esperan especificaciones técnicas para adquirir 2.000 cámaras para cada unidad, además de los protocolos de actuación para cualquier acto de vandalismo o violencia a los usuarios. Daniel Villas, señor Moreno, presidente de los transportistas, señaló que aunque ahora ya hay un protocolo que conocen los operadores, es necesario saber cómo actuar una vez que las cámaras manden la señal directamente a la Secretaría de Seguridad. La idea es que la compra sea masiva y sean instaladas en las 1.500 unidades de transporte. La convocatoria para encontrar proveedor será mundial y correrá a cargo totalmente de los empresarios. Actualmente, cuando hay algún intento de asalto o de acoso contra las mujeres, se activa el botón de pánico, el conductor debe avisa al 911 y detener la unidad. La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huéz López, sostuvo que buena parte de los extorsionadores que actúan en ciudades como Celaya pertenecen a grupos de chavos de hasta cuatro integrantes, por lo que no descartó que sea el caso de las últimas detenciones de la Fiscalía. Entre estas detenciones trascendió un grupo de juniors que estuvieron operando en la región incluso a uno que supuestamente es hijo de una edil del ayuntamiento celayense, sin que al momento se haya descartado o confirmado oficialmente. Fue este martes cuando la Fiscalía anunció la detención del presente extorsionador realizado el jueves 18 de agosto, luego de ser señalado por actor principalmente contra comerciantes de la Central de Abastos. Confirmaron que se trata de un menor de edad. Abordada al respecto, Huéz López dijo que es sabido que se tienen varios grupos en Celaya, ya no propiamente de la zona urbana, sino muchos de ellos en la zona rural o incluso proveniente de otros estados. Al insistirle sobre el caso particular del joven, la funcionaria estatal pidió esperar a la Fiscalía y dar a conocer la detención cuando se trate de presunción. Consulta la información completa en ZonaFranca.mx Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.